Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día. Hoy es Halloween, el día de las brujas y de los brujos. Y como pueden ver, estoy disfrazada de los Incredibles. Aquí en Washington hace mucho, mucho frío. Así que me quería vestir de bruja porque tengo el disfraz de bruja y tengo el disfraz de vampiro. Pero no se luce con la chamarra grande encima. Y dije, no, quiero algo calentito, algo cómodo. Y pues me hice este disfraz de los Incredibles. Como pueden ver, me hizo falta glue y hasta se está despegando aquí un poco. Pero no importa porque es nomás el disfraz para un ratito. Que mi amor. Ahorita, mi vida. Amigas, para las que son nuevas, pues bienvenidas a mi canal. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal. Aquí les enseño las compras de la segunda. Y hoy les voy a enseñar qué fue lo que encontré en el Good Wall Outlet. Fui al Good Wall Outlet antier y me compré unas cositas. Se las quiero enseñar, pero antes de empezar, les quiero enseñar... Ayer andaba en las tiendas y fui a la TJ Maxx. A mí me encanta, me encanta, me encanta la TJ Maxx. Pero, como siempre, no puedo durar ahí mucho tiempo. Sé que las mamás me van a entender perfectamente bien. No sé qué hay de esa tienda que mi niño todo quiere agarrar. Se porta súper, súper mal. Y la verdad, ayer fue igual. Estaba allí, se agarró llorando. Él quería todos los juguetes. ¡Quiero todos los juguetes! Y dije, no, pues mejor agarra lo que viniste y vete. Pero, en eso, estaba pasando por los vestidos de Clearance. Y dije, ay, Isabel, tienes que darte una vueltita. Tan siquiera con que dures poquito, no importa. Y me encontré este vestido de la marca Sarah Trafalut. Sarah Trafalut. So, Sarah tiene tres líneas de ropa. So, es Sarah Women, Sarah Trafalut y Sarah Basics. Se me hacen, no sé cuál es la otra. Pero, Sarah Trafalut es la ropa más, para la gente más joven, según. Y me encontré este vestido súper, súper bonito. A mí me encantó. Pienso que me voy a quedar con él. Y este me lo voy a poner. Me gusta como para el día de Navidad. Me lo voy a poner con unas medias negras. Pero, miren lo bonito que está. Y, amigas, no, no sé. La razón que les estoy enseñando es porque el precio al que lo encontré. Lo encontré a $6. Oh, my gosh. Dije, no, este no lo puedes dejar atrás. Y, pues, a mí se me hizo súper, súper bonito. Miren nomás. Está muy, muy bonito. A mí, la verdad, me encantó. Y luego tiene la de esta, la manga transparente. Muy bonito. Tiene el detalle aquí como si fuera un cintito. Y luego tiene el plate. Miren nomás. A mí, les digo que me encantó, me encantó. Este, so, este pienso que me lo voy a poner para Navidad con unas medias. Bueno, amigas, pues, ahora hay que enseñarles lo que agarré en el Corvo Outlet. Pagué a $1.59 la libra. Si no me equivoco, pagué como unos $27 dólares por todo lo que les voy a enseñar. También les quiero decir que subí un video de mis compras en el Dollar Tree. Vayan y mírenlo porque muchas de ustedes no lo han visto. Este, si no han tenido tiempo, cuando tengan tiempo, vayan y mírenlo. Les voy a dejar el link por acá arriba. Este, amigas, apenas me estoy animando a grabar en la tienda. Y luego no van y miran el video. No, ¿cómo puede ser? Este, pero anyways, déjenme les enseño qué es lo que hay aquí. Y antes, iba a decir algo y totalmente se me olvidó. Y pues ahorita ya lo tengo que agregar. En el clip de la tienda del Dollar, les recomiendo que lo miren. Porque si ustedes venden en Mercari, en eBay no. Porque en eBay hay bastante competencia para esas cosas. Pero si ustedes venden en Mercari o hasta en Poshmark, hay cositas bonitas que ustedes pueden agarrar y vender allí. Ya saben que en Poshmark, antes era que nomás podías vender ropa y maquillaje nuevo. Pues ahorita puedes vender decoración para la casa. Puedes vender un poco más. Y ahí en la tienda del Dollar, pues te puedes encontrar cosas súper bonitas. Que si tú las compras a un dólar, las puedes dar a, no sé, a unos 7, 8 dólares. Y obvio que Poshmark te cobra el 20%, pero de todos modos estás ganando algo, ¿verdad? So, vayan y miren el video del Dollar Tree para ver qué cosas interesantes miran. Para que luego vayan a su tienda a ver si encuentran algo bonito. Ok, ahora, ya. Ando diciendo, ahorita, ahorita se los enseño y nomás no les enseño, ¿verdad? Esto es lo que me compré en el Coldwell Outlet. Las cosas están adentro. Lo primero es esta maleta, amigas. Está en buenísimas condiciones. Y la razón que la compré es porque cuando vamos para México, siempre llevamos nuestra maleta con nuestra ropa. Y luego llevamos dos o tres maletas que se quedan allá llenas de cosas que llevamos para allá. Y esta es una de las que se va a quedar allí. Porque, ¿para qué vas a gastar 80, 90 dólares en una maleta? Pues que no vas a necesitar, que no vas a estar usando, que nomás la vas a dejar allá. Este, y es lo que hacemos cuando vamos a viajar. Así que este es un buen tip. Cuando van a viajar y ocupan maletas que van a dejar allá en su país, pues vayan a la tienda de la segunda y las pueden encontrar. Si tienen un Coldwell Outlet, vayan al Coldwell Outlet porque se las dan más baratas. Esta yo la agarré por dos dólares. Y en mi Coldwell regular las dan de 15 para arriba. Así que, sí, de todos modos te ahorras dinero que comprar las nuevas. Pero te ahorras más dinero si vas al Coldwell Outlet que si fueras a la Coldwell regular. Amigas, en este haul no nomás les tengo ropa, ¿ok? Les tengo, les tengo un poco de decoración también. Ahorita les enseño. La verdad que me gustó mucho lo que había arriba. Pienso que primero vamos a enseñarles las cosas de decoración. Lo primero es este garland. So, es como una tirita de hojas. Esto se llama garland. Y este lo compré para ponerlo en mi chimenea porque, sí, ya pasó Halloween, pero todavía queda el, pues, tiempo en el otoño. Y esta es decoración de otoño. So, este lo agarré en 33 centavos. Me lo dejó la señora. Lo siguiente es esta cosa. Este lo agarré como organizer, organizador, organizador, como un organizer, como un car organizer para ponerlo en mi carro para organizar las cosas. Porque en la cajuela tengo cosas y andan para acá, andan para allá. Y tengo este, pues, allí está todo bien acomodadito. Miren. De buen tamaño. Buen material. Los siguientes son estos cuadros súper, súper bonitos. Totalmente le van a la decoración que tengo en la sala. Esos son como para farmhouse. También como country chic, shabby chic. Ahí están. Miren lo bonito que están. Y esta es de la marca Green Tree Gallery. No conozco la compañía, pero el cuadro se ve de muy buena calidad. Déjenme les cuento que había muchas cosas de decoración y todo era como lo mismo. Este, o sea, el mismo tema. Todo iba igual. Everything matched. Y pienso que la misma persona como que redecoró toda su sala y donó las cosas porque había muchas cosas de decoración. Y yo alcancé a agarrar este cuadrito que está súper bonito. Lo siguiente es este otro cuadro. Miren nomás lo bonito que está. Miren el detalle que tiene. Tiene como shock paint. Luego tiene como doradito. Muy, muy bonito. Y este no tiene marca, pero igual está en buenas condiciones. Aquí está otro que le va al farmhouse decor. Este es como shock paint. Y luego como que le hicieron el distressing. También este no tiene marca, pero igual de muy buena calidad. Pintado muy, muy bien. Miren la parte de atrás. Estoy súper contenta que me encontré. Eso. Y algo que no saben de mí es que a mí me encanta tomar fotos. Este. Con decirles que este fin de semana me hablaron para ver si podía tomar fotos para una boda. Pero les dije que no. Que estaba ocupada. Porque no me siento bien como para tomar fotos así como profesional. O sea, no sé si me explico. Como para mi familia sí tomo fotos, pero ya para alguien más. No crean. No me siento que pueda tomarlas bien. Este. Lo siguiente es esta vela de la marca Gold Canyon. Esta marca de velas. Este. Este es de buenísima calidad. Hay unas. No me acuerdo qué fragrancia eran. Tienen que ir a eBay. Las que venden en eBay. Vayan y miren la fra... Vayan y miren Gold Canyon. Y pónganle sold. Para que miren en cuánto se venden. Hay unas que se venden en 60. Unas en 50. La mía ya está... Burned. Ya está... La prendieron. Pero igual tengo que buscar más tiempo para ver si esta es una fragrancia buena. Y a lo mejor la puedo dar en unos... No sé. Unos 15 o 20 dólares. Aunque ya esté... Aunque ya la hayan quemado. So, buenísima marca. Cuando las miren en las segundas nuevas. Chequeenlas en eBay para ver en cuánto se venden. Lo siguiente es esta de Fizzy Pop. De Fizzy Pop. Es de la misma marca de Gold Canyon Candles. Ahí está. Gold Canyon Candle Company. Y esta está nueva. Como pueden ver. Esta no he chequeado en eBay. Para ver en cuánto. Pero yo las agarré porque dije igual. Si no se venden en eBay. Yo siempre ocupo velas para quemar aquí abajo de la casa. Porque no me gusta usar mis... Otras velas por las que pago más dinero. Y si encuentro las baratas en la segunda. Pues son las que uso para quemar aquí abajo. Lo siguiente es ropa. Esto es lo que agarré. Amigos, como pueden ver. No es mucho. Porque ya les he dicho muchas veces. Que en el tiempo del invierno. Mi curvo se llena demasiado. ¿Ok? Porque en el tiempo del invierno. Es cuando se acaba el trabajo del campo. Y es cuando más gente está allí en el Goodwill Outlet. Con decirle que el otro día estaba allí. Y estaba un señor hablando por teléfono. Y le estaba diciendo a la persona con la que estaba hablando. Que estaba allí en la segunda. Y le hace sí. Es que el otro día me ha llegado 200 dólares. Dije, oh my gosh. Yo nunca me ha llegado ni siquiera un dólar. Y le estaba diciendo que si ha llegado 200 dólares. Y le hace sí. Y seguido vengo aquí a ver que me encuentro. Aunque no compré nada. Y si es cierto. Hay mucha gente que va. Y que no compra nada. Nomás va allí a ver. Muchos hombres. Porque allí al lado está el. El de este. ¿Cómo se llama? El de ese para los hombres que no tienen donde vivir. Allí está al lado del Curvo Outlet. Muchos van nomás allí a. En vez de ir a trabajar. Se van allí a perder el tiempo. Y este. So ya. Se llena demasiado. Y les digo. En el invierno se llena mucho. Porque. Pues muchas señoras. Muchos señores. Acaba el tiempo de. El trabajo del. Phil. Y pues. Se van allí. Para ver que encuentran. O. No sé. A matar el tiempo nomás. Y este. So. Menos cosas. Y más gente. So no me. No me encontré mucho. Voy a ser honesta. Que con lo que agarré. No estoy. No estoy nada. Que digo. Ay. Estoy bien contenta. Que me llegué a esto. La verdad no. Son cosas regulares. Que puedo vender. Por 15. Por. De 12 a 15 dólares. Son nada. Muy muy bueno. Me encontré. Esta batita. De Fedrix of Hollywood. Y esta la agarré. Porque tiene un estilo. Gothic. Hay tantas keywords. Que puedo usar para este. O sea. Este hubiera estado. Perfecto para Halloween. Esta batita. Mira nomás. Lo bonita que está. Tiene un estilo. Como gothic. Como para. Una vampira. Muy. Muy. Muy bonito. Miren. Déjenme acerco. Para que miren bien el detalle. Muy bonito. So. Fue eso. Y luego el color que tiene. Está precioso. Lo siguiente. Es. Esta blusita. De. La Walmart. Time and True. Esta la agarré para mí. Esta no la voy a revender. Esta camisita. Rayada. Y se amarra por un lado. Ahí enfrente. Esta la agarré. Para llevármela. Ay joder. Su madre me ando cayendo. Para llevármela. Cuando vaya para México. Lo siguiente. Es. Esta camisa. Para hombre. De la marca. Volcom. Esta es una Henley. Cuando tiene los botoncitos. Así. Se llama Henley. Esta es una Henley. Para hombre. De la marca. Volcom. Esta marca. No la conozco. Ni sé si esto sea. Bueno. A lo mejor si es la marca esta. Via. Seta. Sé que Seta. Es seda. En italiano. Son pantalones para dormir. 100% de seda. Blancos. Y pues estaban bien. En buenas condiciones. Y luego de material. De buen material. Dije. No. Pues. ¿Por qué no agarrarlo? ¿Verdad? Lo siguiente. Es. Esta chamarrita. De Old Navy. Pequeña. Y esta la agarré. Porque. Este estilo. Se vende. Muy bien. Especialmente. En ese tiempo. So. Esta es una. Esta. Le puedes poner. Utility. Jacket. Le puedes poner. Anorak. Jacket. A ver. A ver si sale mejor. So. Cuando agarré las chamarritas. Así. Que tienen las. Así. Parecidas a estas. Se llaman. Utility Jackets. O Anorak Jackets. Y ahí está la parte de atrás. Y está en este color. Muy bonito. Un color como azulito. Grisecito. Eso fue. Esto. Esto fue para mí. Porque hace unos años atrás. Cuando se estaban usando. Estas chamarras. Yo me compré una. En color. Verde olivo. Y nomás me la puse una vez. Y ya ni supe. Donde quedó. So. Es de la marca. Justify. No creo que sea. Alguna marca buena. Pienso que es como. Cualquier marquita. Que puedes agarrar. En la. En la Ross. Y. Esta chamarra. Se llaman. Bomber Jackets. So. Es esta chamarrita. Y es para mí esta. Esta chamarrita. Si se encuentra en una chamarra. Así de este estilo. Se llama. Bomber Jacket. Ahí está. El color está súper súper bonito. Tiene como un dusty pink. Como un mouth. Muy muy bonito. Esta también la agarré para mí. Esta. Igual la agarré para cuando vaya para México. Es de la marca. A New Day. Es XL. Esta es de la Target. Y esta es una wrap blouse. Wrap. Porque. Ay. ¿Dónde estás? A ver. No puedo ver bien. Ok. Porque te da la ilusión. Como de que. Bueno. No te da la ilusión. Sí es. Tiene. Esto. Del lado. Que tienes que traértelo. Hacia acá. Para que quede cerrado. Y hacerte un. Amarrártelo de aquí. Esto es un wrap blouse. Muy muy bonita. Me gustó mucho. El color de las florecitas. Muy bonita. O este. Me lo encontré una señora de ahí. Que es mi amiga. Es este pantaloncito. De adidas. Me dijo. Te no te queda para tu niño. Le dije. Ay. Sí. Sí le queda. Gracias. Y ya este. Pues me lo traje. Este pantaloncito. De adidas. Para niños. Nada especial amigas. Eso fue todo lo que me compré. Como pueden ver. No. Hay mucho. Y la razón que les quise enseñar. Es porque. Siempre me dicen. Ay Isabel. Tú siempre encuentras cosas buenas. Y yo no. No es cierto. Yo no siempre encuentro cosas buenas. Las cosas es que. Tienes que estar yendo. Y yendo. Para poderlas encontrar. Este. No siempre que vayas. Vas a encontrar cosas buenas. Tienes que estarle buscando. Hay días que. Uff. You're going to hit the lottery. Que te vas a encontrar cosas buenísimas. Y hay días que. Te vas a salir con las manos vacías. Y. Últimadamente. Eso es lo que me ha estado pasando. Elija a mi esposo. Le dije. Shoot. Le dije. En el verano. Es cuando tenía que haber estado comprando las cosas. Para guardarlas para el invierno. Y no tener que ir a la segunda en el invierno. Y ya le hacen. No. Pues ahora ya sabes. Para el año que. Que entra. Y si. Es lo que voy a hacer. Ese es mi plan. Que en el verano. Es cuando voy a estar yendo más seguido. A este. A la segunda. Y. Para en el invierno. Ni tener que ir. Porque ya sé que. No hay cosas buenas. Y ya sé que. Está muy lleno de gente. Y otra cosa que les quería decir. Es que mi tienda. Está cambiando. Muchas. Muchas cosas. Ya hasta pusieron una línea. Un conveyor belt. Y. Es una línea. Donde van puchando las cajas. Y las cajas se van haciendo una línea. Imagínense. Como. Como en la bodega de la Cherry. Que. Que está la línea. Y va corriendo en la Cherry. Y tú ahí estás sorteando. Imagínense. En algo así. Pues es igual. Está la línea. Y va. Va la ropa pasando. Y tú de allí tienes que estar mirando. Y va. Y pasa y pasa la ropa. Es lo que están haciendo ya. Ahí en mi segunda. Están poniendo ya los conveyor belts. Todavía no empiezan. Todavía no empiezan con eso. Pero ya empezaron el proceso. De arreglarlo así. Y pues a ver cómo nos va. Porque. Siento que. Lo que va a pasar. Es que la gente que está. Al principio. De donde está llegando la ropa. Nomás van a agarrar puños. Y echárselo a su carro. Sin. Ni sin revisar. Y pues los que estamos al. En medio. O al último. Pues ya no vamos a alcanzar nada. Este. Pienso que a lo mejor. Van a poner una regla. También sobre de eso. De que no puedes agarrar puños. Porque créanme. Que hay gente que sí lo hace. Este. Ojalá que pongan algo. De una regla así. Porque si no. Entonces. No sé. Voy a tener que buscar. Otro lugar. De donde agarrar mi. Mi inventario. He estado pensando mucho. En meterme a Amazon. Pero amigas. Me da miedo. Me da miedo con Amazon. Se me hace que es un poco. Más complicado. Todos dicen que no. Pero. Ya saben. Cuando es algo nuevo. Siempre da miedito. ¿Verdad? Pero. En cuanto me meto a Amazon. No tengo que hacer. Porque eBay. La verdad que. Uf. La verdad que con eBay. No estoy muy. Muy contenta. Sí. Mis ventas ya se levantaron. Pero no a como tienen que estar. Ahorita estoy en 300 por semana. Que eso es malísimo. Pero digo. Ok. No te enojes. Porque. Hace dos semanas. Estabas a cero por semana. So. A ver. Dámelo mi amor. So. A cero. Estaba a 17. A 50 por semana. Y oh my god. Dicía yo. ¿Qué va a pasar con este eBay? Y fue por todo eso. De que nos quitaron nuestras tallas. Nos quitaron. Todo de nuestros listings. Y teníamos que ir a meternos allí. Hacerlo. Y ahorita que estoy hablando de eso. Para mis amigas que venden en eBay. Díganme. Ustedes. Si. eBay ya les arregló sus listings. Porque. eBay dijo. Ok. So. eBay primero dijo que los tenemos que arreglar. Luego eBay dijo. No se preocupen. No los tienen que arreglar. We're gonna take care of it. Nosotros lo vamos a hacer. Y. Ok. Yo arreglé unos listings. Arreglé la mayoría. Y estoy mirando que todavía hay unos que no tienen la información. Digo. Pues no que eBay según lo iba a arreglar. La verdad no sé. No sé qué. Yo le pago 700 y algo a esta compañía al año. Para poder vender allí con ellos. Y. Para que pase esto. La verdad no sé. Ya ni qué pensar de eBay. No. No se equivoquen. A mí me encanta eBay. Yo amo eBay. Ahí es donde hago la mayoría de mi dinero. Pero pues. Sí quiero. Empezar a vender en otras plataformas. Porque. Pues no me ha ido muy bien. En estos tiempos con eBay. Pero déjenme saber ustedes. En los comentarios. Cómo les ha ido con eBay. Si venden en Poshmark. Díganme. Cómo les ha ido en Poshmark. Cómo les ha ido en Mercari. Y también cuéntenme. Si han encontrado cosas. Cuando van a la tienda de la segunda. Porque. No nomás porque a mí me va mal en el invierno. No quiere decir que a ustedes también les va a ir mal en el invierno. Este. So déjenme saber en los comentarios. La verdad. Sí me interesa saber. Y este. No se les olvide suscribirse a mi canal. Déjenme su like. Déjenme su comentario. Y vayan a ver el video del Dollar Tree. Este. Que pasen muy buen día. Amigas cuando anden hoy con sus niños pidiendo dulces. Tengan mucho cuidado con los carros. Este. Con los dulces también. Si están abiertos. Ustedes ya saben. El bla bla bla. Si están los dulces abiertos. No. Tíralos. No dejen que los niños se los coman. Y. Pues sí. Que. Que se la pasen bien. Más que nada. Que se diviertan. Ahí las miro. Hasta luego. Ahí va.